Había una vez un barco abandonado que yacía en la costa de un pequeño pueblo pesquero. La gente del lugar evitaba acercarse a él, pues decían que estaba maldito. Se rumoreaba que la tripulación había desaparecido en alta mar en circunstancias misteriosas. Una noche, un grupo de jóvenes decidieron desafiar las supersticiones y explorar el barco. A medida que subían a bordo, una densa niebla comenzó a rodear la embarcación, ocultando su visión del puerto. Pronto se dieron cuenta de que no estaban solos. Escuchaban susurros provenientes de las sombras y pasos que resonaban en cubierta, aunque no veían a nadie. Uno a uno, empezaron a desaparecer, como si el barco se los tragase en su interior. El pánico se apoderó de los que quedaban, quienes intentaban huir pero se encontraban atrapados en un laberinto de pasillos retorcidos y oscuros. Finalmente, sólo quedaba uno. Aterrorizado, se refugió en la cabina del capitán, donde encontró un diario antiguo. Las páginas estaban llenas de escritos frenéticos sobre criaturas marinas sedientas de sangre que habitaban en las profundidades. En la última página, con horror, descubrió su propio nombre escrito como el próximo en desaparecer. Mientras intentaba huir, las sombras cobraron vida, arrastrándolo hacia las entrañas del barco, donde se dice que su alma aún susurra en las noches de niebla, advirtiendo a los valientes que se atrevan a acercarse al barco maldito. Y desde entonces, aquel barco sigue varado en la costa, como una tumba flotante para aquellos que se atreven a desafiar sus secretos.